Me hace una cosa, la voy a extraer, a ver si este pavo se pira One enjoy Las unete, hay que en plan, fue ahí Pim, perdón, recordaros, de normal hacemos directos de lunes a viernes, a hoy y domingo, de normal puede... Opale Ay, demasiado típico, ahora decidme, no, que estoy quito los spawn kills Cállate Cállate Siempre hago el primer juego, siempre, siempre, siempre Y ha jugado De hecho, que hacemos directos de lunes a viernes, ¿vale? Sábado y domingo puede ser que no haya Voy a hacer ese pavo Por la caricia, me da mal, ¿no? Y se pira, pues, hasta luego, ¿no? ¿También? Madre mía, esto es porque hay algo raro, ¿no? Soy un ancar que al frente detecta en el exterior Lo he tirado perfectamente, pero he decidido esperar Vamos, tranquilamente, vamos a hacerlo con calma Vale, las prisas nunca son buenas No viene el santuí Bien, chaval Bien, ha visto con calma Las cosas salen Las cosas de palacio van despacio Bien, bien, bien Vámonos, vámonos, vámonos Qué rápido se han ido los otros, ¿no? Ah, se han ido dos Vale, pues hasta luego, amigos Hasta luego Hostia, ¿se puede jugar recluta aquí? No ¿Cómo se ha metido con recluta? Recruit ¿Cómo recluta? Si no se pueden coger reclutas aquí ¿Qué tiene? Está viendo Vale, hay dos opciones Que no tenga personajes Cosa que sería muy raro Porque esto funciona por MMR Las partidas como tal Es decir, tiene que ser alguien Con una habilidad Parecida a la tuya, más o menos O dos ¿Cuál iba a ser la segunda? No, no sé Nada más que esa Nada más que una No sé Estaba pensando Si solamente hay una O dos Que sea hacker O tres Es Obama Regresate Regresate Lo que no sé Por qué es El ferry no se ha girado Hacia mí, ¿no? Porque si os doy cuenta Justamente Se han puesto a ver La cámara de Aqua ¿Vale? Donde yo estaba O donde yo iba a entrar Mejor dicho Qué raro, ¿verdad? Qué raro No le habrá dado la info Puede ser Tiene que haber sido Por principio ¡Ay! Me ha hecho el enemigo Una piedra en mitad del camino ¿También me entró la doble? ¿O somos nosotros? Creo que es la Zofía Que lleva Si aficionada a la Zofía Me traerí Pero no hace falta Si le doy la P Vale, tengo que estar Sin correr Vale Vierme yo por Aqua No sé por qué tengo por aquí El perro Vale, vale Tiene Selecht, ¿ves a kirinade? Si tira aquí una Si tira aquí una arma Se lo come Aquí, perdón Y se muere, tío Vale, puedo hacerlo, ¿eh? Perdón Se va a detectar No, no se va a echar otro Está allí ¿Me ha visto? Me hace una cosa, le voy a extraer A ver si este pavo se pira Buen enjoy Las unes Hay que en plan En plan tengo Para encontrar la mierda esta Vale No sé a qué hacer Voy a picarlo yo aquí No, 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 que lo mata Toma puntitos Que bien, chaval Muy bien Well played, well played, well played Lo dicho Las prisas no son buenas en este juego, tío Yo pico muchas veces de eso De prisas Veo algo, pum Enseguida Soy muy Muy impulsivo Pero no hace falta Eso hay que aprovechar El mejor momento Big water, my friend Acabo de regalar No le mires el dentado Si el grajo huele abajo Es que hace un filo del carajo Y así infinitamente Con todos los refranes que os sepáis, vale ¿Tiene algo que ver lo que he dicho? Nada, pero digan que no hay refranes Con el culo de otro, todos somos putos Ese me gusta mucho, ese me gusta mucho Me lo sabía desde hace mucho tiempo, pero lo recordé hace poco Porque lo escuché no sé dónde Pero es muy bueno Y tiene toda razón el mundo Toda razón el mundo Con el culo de otro, todos somos putos Denle una vuelta Eso por ejemplo, viene referido a un ejemplo Referido a R6 por ejemplo Hay un tío dentro, en cocina, un enemigo dentro Y hay un aliado aquí No, no, entra, entra, entra Que la matas ¿Por qué no entras tú? Lo he dicho, con el culo de otro Todos somos putos Igual no era el mejor ejemplo Pero bueno, lo voy pensando, vale En tiempos de guerra Cualquier agujero es trinchera Bueno, tampoco, eh Tampoco tal, pero bueno Es que los chinos es Raiden, eh Si es PSL ya, por el mismo lado Es que va de tela Este no creo que me vaya a hacer spawn kill de nuevo Por si acaso No, ya se ha cansado, amigo Ya se cansó, wey Vamos a ir nuevamente arriba, vale Vamos, recluta, vamos A tope Pues, perfecto La verdad es que ha durado mucho, eh Más que antes, la verdad 30 segundos Bueno, está chillín Estamos aquí Acabo de hablar, ¿verdad? Si Bueno, Penthouse Hay un Z4, aquí me lo se ve estaba, tío Joder, hay un Z4, ahí me lo han roto ya Creo que sí, eh Atentos, atentos Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Mamma mía! ¿Cómo estábamos, eh? ¿Lo ha matado yo? No, bueno Me da igual, no de lo sabe Para mí, vale Pero los Z4, adentro de los Z4, sí He pegado 200 pergas aquí ¿Dónde está? Arriba, aquí Joder, me hace wallbang Ha sido cuando me ha agachado, a ver No, ha hecho, ha sido buena Me hubiera muerto con venta, está bien Bien, chaval, bien Vale, bien, bien, bien Uh, otro, a ver Este está en la pared abierta, ¿verdad? Sí, está en la pared abierta, vale Ha sido wallbang Y eso se ha roto después Porque no he visto nada ¿Sabéis? O si os habéis visto algo Yo no he visto nada No he visto un culo La verdad No, no, la verdad es que recluta No se esperaba más Ni menos, solamente te digo Hace todo, literalmente, 35 segundos Lleva Es que no ha hecho nada Lleva 300 puntos Pues porque, yo qué sé Vale, vamos a ir en defensa Con... ¿Con qué vamos en defensa? Acachimba Venga No, esta, que mierda, este Ay Tiene que haber puesto traje skin Es que con esta no, no brillo Tiene que haber puesto una dorada ¡Hola, cariño! ¿Qué te ha dicho de la perra? ¿Cuánto? Ay, la verga, cariño Pero que a mí me ha hecho que la he rotado No, no, eh El champú Será de pantén, por lo menos No, no, es de la pastilla Lo que es caro Oh, eh Y tengo que ir luego En unos 10 días o algo así Para ver resultado, ¿no? Para ver cómo va Y porque también le toca ya las palacitas, ¿eh? Ah, ya toca Sí Vaya, pues mira, me han dicho Que es una atópica Una atópica Tiene termas y tiene atópica Ah Que... A ver, estos perros compropensos Sí Que puede ser que tengamos suerte Y que sea solo estacional O que sea por contacto a algo específico Algo Ojo, que sea para siempre Como se pasa siempre De la pastilla esta Te cagas Pues nada Tendremos que hacer la T-Stocker Y... Y luego aparte Tiene leche O sea que yo creo que tiene un embalaje psicológico Me han dicho que vamos a ir viendo también Que eso, pues no sé, sería por... Captarla Eso o la ordeñamos Y así nos ahorramos el comprar leche Cariño Pero... Si yo decía yo que seguía teniendo las tetas muy gordas todavía, tío Ya, pero bueno, nos dijeron que... Ya, pero era nomás del celo Pero es que ya no estaba en el celo Y yo me lo estaba imaginando Digo... Pero es que como no la... ¿Tú has visto de que... Coja los juguetes como si fueran sus bebés, babo? No Es que yo solamente la he visto en el... Hacéndose el nido Que mona Ay, que se piensa que está embarazada No, se piensa que tiene cachorros y que no los encuentra Ay, que penito Así que me han mandado Yabu, me han dicho que tres veces a la semana Lunes, micro y viernes, por ejemplo Ya, pero ya no voy a empezar hoy Yo voy a empezar mañana con todo Vale Y luego la pastilla son cada doce horas ¿Dos veganos? Vale Media pastilla Cariño, dame un segundo Está aquí en plena ronda Mi equipo me necesita Ay, me has preguntado Si no, no Está perfecto Me encanta Que caño Me esperará que plantear aquí Pobre Se piensa que está embarazada Aunque ha tenido cachorros Porecita, ¿verdad? Pues sí, lo pasa muy mal, ¿eh? Con los bastidores Normal Yo creo que todavía a lo mejor no la ha tenido A lo mejor está en fase nido Por eso no coge peluches Sí, sí, sí Voy a esperar a que me han tenido Aunque hay mucho tiempo, son muchos No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada, tío Sorry Sorry Wow Y estaba aquí atrás Qué coño Vaya timing de la vernos, tío O sea, puedo tener más mala suerte Qué locura Pues la solución es cacharla Para que no tenga ese problema Esas son las pastillas Cada doce Media Cada doce Ah, y noticias No... Tiene esto Ya, ya Hola, gente Me da igual que estéis ahí, ¿vale? Son cosas de familia Pero no pasa nada No, no lo escuché, gente Pues estaba tentada a mi cosa Dime Que... Que eso Que eso también tiene Joder, tiene leche, queso, da de todo Eso que es, la vaca Que en el coche no se ha maleado No ha babeado, la bababa esa espesa Vale O sea, que yo creo que ya va más tranquila en el coche No le he dado ninguna pastilla de nosotros, ¿sí, no? ¿Sabes? Sí, sí Babea, pero porque va parado de más afuera así como Baja de ando Pero no la bababa esa espesa que echaba ella Sí, la bababa asquerosa siempre El recuta sigue sin hacer nada Ah, tú, qué locura Perfecto, gracias, Jugu Tararara 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 Pues lo he dicho, gente No lo he escuchado, tío No lo he escuchado No lo he escuchado en absoluto, tío Porque iba tenta a mis mierdas y mis cosas y nada No, voy a hacer la bien De normal hay un truquito Para que no se vean que hay carros todos Pero no me gusta porque luego me confundo Y abro... Y le pego para salir Dice, la baba esa no es moco No, es baba Es baba O no sale de la nariz Sale de la boca ¿Qué pena? Lo he dicho No he escuchado a este Porque estaba tenta a allí Y luego he dicho Vale, se ha caído la mierda esta Y tercer Escucha como se ha caído el tron Pero no, iba detrás del otro Otro mongolo Otra vez Se ha muerto ¿Qué ha muerto? ¡Oye, espérate! Bueno, lleva 40 segundos vivo el recluta Es que no hay nadie en bombas, ¿no? Ah, que van allí los dos Son amigos ¿Has matado a Pulse? No, vamos a perder esta partida Este está afuera Está afuera, vale No estoy haciendo nada Solamente está droneando el pavo Vale, no han puesto nada ahí Si pone a dronear en la escalera o algo Si los veo Vale, mi trabajo va a aguantar aquí Ha tomado por culo a la clase Bien hecho, chaval Y el Jojo Le voy a ir diciendo recluta Va a tardar Tres, dos Quiero jugar al desplante, tío Ha vomitado, ¿no? No, pues allí Es que no quiero bajar el Las dos granadas Son una granada para ver la actuación ¿Tendría que haberlo hecho? Sí, pero bueno Están aquí ya Se va a meter encima Zero No, no puedo porque está encima de la mierda esta No puedo Ya, vale Ya Bueno, pues es que no es buena idea Porque no saben defender el punto, tío Más que nada porque no está ni dentro Me voy a quedar bien punto Pero bueno A plantar encima del villar No puedo hacer nada La segunda granada Digo, a ver si pega en el techo Y con la explosión le quito la animación Me da un poco Lo que sé Dos segundos más Pero bueno Vamos al mismo sitio Vamos a coger un Es que a esta gente le suda la polla, tío O sea, no he visto Mayor sudación de polla En esta season Que, vamos Como en esta season Ninguna, eh Cajalón que le da exactamente igual las partidas No abre rotaciones No refuerza No defiende el punto en caso de defensa Pero así, así Todos son amigos Que esta era la clase de antes me parece Y este tal Que he cogido un Rook A ver si tengo la 2.0 Ay, Dios mío Bueno, vamos al lío Vamos a caernos en punta A ver que es lo que hacen ahora Ahora se van a quedar los 5 puntos Pues suena así de guay Mis compañeros de equipo siempre Mira, que no hacen nada Es que necesariamente Entran desde la puerta, tío O sea, entran por la puerta Que no hacen nada Voy a cerrar aquí No te lo queda abierto ¿Han cerrado esto? Sí Aquí está Ah, claro Pensaba que era 2 Y tenía la paint A ver, ¿qué tal, amigos? Más aquí No hace falta, tío No hace falta Y ahora todo el mundo dentro O sea, antes, todos romeando Y ahora todos dentro, tío Qué maravilla de equipo ¿Qué hace eso? Puede que sea un botardo Literalmente un bot De combate Pero que no ha activado el modo combate Bueno, mira Venga Lo he hecho gente GG Yo llego el play, la verdad Donde nada no se puede sacar Otro dicho A ver, ya que Vaya, ya que está mirando abajo Tengo un poco Perfecto, tío Tengo uno en la puerta Y otro aquí Ya, tío Pues lo he dicho Ay, Dios Santo hermoso, tío Digo el play Siguiente Venga Venga, vamos Mátalo, ya va Qué locura, eh Te lo digo Qué locura No lo recochineo Y le gocía En fin Vamos a ver Para nosotros, amigos 1 aquí, careful 1 aquí Environment Vale 1,2 aquí Voy a dejarlo, ok? Hoy voy a llevarse la más que nada Voy a llevarse la más que nada ¿Vale? ¿Cómo se va esto? Esto es un spider, hamsters Vale, vamos a esperar Hola, aquí está el amigo Vete conmigo, vete conmigo Una en la derecha, cerca No me voy a creer que haya aparecido ese smoke así Por favor, no, has muerto mute Ese mute, perdón Full pato, mira esto Maldito pato, voy a ver el rango solo por saber por qué tenemos a un pato en el equipo Al contrario Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Se llama Golden Pato, ¿no? Golden Santa Uff, 100% Este tío no es más de plato u oro, eh Eso es porque va con alguien en el equipo Si no es imposible que esté aquí Golden Santa Ha sido un orete Plata 1, oro 2 Y en cuanto han llegado al arranque 2.0 Se ha puesto con... Con eso, con Platino 5 Va con alguien en el equipo ese pavo Es un patito ¿No viste el láser? Joder, claro que había el láser Pero ten en cuenta que yo iba para el otro Tenía un compi detrás Yo pensaba que mi compi se iba a cargar de la derecha Porque han habido varias muertes ahí de... De un minuto Vale, se ha matado de la derecha Digo, vale, yo pongo para la izquierda entonces ¿O no te has dado cuenta, weytony, cojones? ¿Dónde vas el rango? En... Aquí, en R6 Track se llama Mira, pongo por aquí Es... Ay, perdón, esto no es Ah, mira, perdón, se aguanta aquí Aquí está Este El Golden para trabajar Santa ¿Qué lo he visto? Digo, hostia, digo... Es que como se mueve solamente por ver ese piqueo Digo, este tío es un pato Un patilla Efectivamente ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y además, ya no solo por el láser, sino por el sonido Sabe que está a mi derecha Digo, one right, it's closed ¡Está pegado! ¡Está en el culo! Pasa que mi compi no ha dado ni una, tú Creo que era la llena que iba conmigo Qué pena Estoy desmotivado con el estado actual de R6, la verdad Yo también, bastante Mira que me molaba mucho el inicio Por el tema de... de RAM con la R4C con 2.0 y tal Pero... Te pones a pensar en todo, tío Es que no sé, ¿qué eres? No sé, me sigue pegando un sillado Ábreme, que voy para allá He's here Se pone que venía, eh, cabrones La madre que los putos parió Joder, vaya... Sí, sí, muchas armitas Muchos tal, pero luego todas ahí escondidas La madre que los putos parió Y se veis No sé, no sé... No sé, no sé... No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Entonces la madre que me pones No sé, no sé ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Si llegas a ver que era este antes, me lo zumo más Es el de antes ¡Tremendo! Te digo, hemos perdido la primera, no sé muy bien cómo Bueno, sí, porque la que iba detrás en la primera ronda ha fallado todo Porque mira que han salido piqueando y tal Y digo, hostia, me han matado Mamma mía, por qué miseria, amigo Por qué miseria R6 Tracker, sí, se llama R6 Tracker la página esa Tengo que hacer para que me... Bueno, para descargarmela, ¿vale? Pues te lo puedes descargar en PC como aplicación ¿Vale? O bueno, sí, o como programa Y así, tú estás aquí directamente en el juego Como antiguamente, le doy a un par de botones Y te lo muestro aquí Y te dice todos los rangos de todos los tíos Tanto los rangos, te dice todo Es una maravilla, está muy bien ¿No anda R6 Tracker? Sí, como tal, sí que anda Al menos sí que me funciona a mí Igual lo que no anda es la aplicación, que sé o no lo sé Exacto, lo hace con el Overwolf En el anterior me decía que no funcionaba, eso es cierto En la anterior temporada me quise descargarmelo y no me funcionaba Porque yo de siempre he estado con R6 Tracker Pero desde que lo han vendido Pues la gente que lo lleva es... Es nefasta, la verdad Está siempre desactualizado, no funciona Entonces, perdón ¿Cuántos usuarios se veis esto de aquí? Estas fichitas, eh O... Venga, vamos a dar datos curiosos Esto igualmente lo podéis ver en el canal En todos los easter eggs que subí y tal De todos los shows y eso, pero bueno Ah, la aplicación es la que va mal ¿Y cuál es la más fiable hoy en día? Actualmente Me ha visto... Claro, dice... Claro, claro, por eso es que vendieron la página Era... Era amigo del dueño Le vendieron en su momento A unos tíos que tenían mucha pasta ¿Vale? Porque esa página, aparte de... Esa página De gastos de mantenimiento de servidores Eran 50.000 dólares mensuales Pero esa página da emoción Left, left Ay, me cago en un jota Lo he matado antes de que me matara, pero bueno Bueno ¡Fuck you, Monty! ¡Comíme la piluta! Dos veces, que dos veces he hecho lo mismo El pavo Uff, vale Lástima que aquí... Bueno, han tirado el C4 antes Perdón, no había escuchado ni un solo disparo detrás mía ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nadie intenta romperme el C4 Nadie fuera que muriera Nadie los parió ¿Qué? ¡Qué bien! Vamos ¡Qué bien, mi amigo! Supongo que el R6 Tracker es la que mejor va Puede ser también por eso Pero es que en el... Uy, va La he visto, la he visto, la he visto La he visto, la he visto Dice... La aplicación no va porque son los primeros días de temporada Eso pasa siempre Pero... En la anterior temporada tampoco iba La aplicación Al menos para mí Que me descargué el overwatch Me decía... Actualmente está... No sé, no sé, no sé por lo que es que Ya muerto el Thatcher Venga, siempre podemos llevar un 2-1 aquí Bien, bien, bien Hostia, hueso ¿Quién queda? Guapo, queda el patillo Vas a ver a que la pega Claro, es que no salen de meterse el pobre A mi sola Mira, está en medio Claro, no salen de meterse el pobre Hostia, pues el pavo lo ha fallado, ¿eh? Mamma, mamma Mamma, mira que lo ha fallado Dice, encima solo cuesta en la caca El matchmaking está horrendo No, el matchmaking, o sea, el emparejamiento es una maldita basura Nunca me había fijado que había un botón ahí abajo Si pedaba el espacio ¿Qué pillón defensa? No sé qué pillón defensa, ¿verdad? Un gollo que hace mucho que no utilizo Con la 1,5 Vamos a probarlo, va ¿Y por qué no tengo la del dinero en este? Aquí tenía como una del dinero, ¿no? Voy a poner esa misma Aquí creo que tenía una del dinero No recuerdo más Vale, score, un placer Tío, nos vemos También te digo Mister, el tema de Resist Tracker y tal Eso va independiente de Ubisoft ¿Vale? Sí que es cierto que eso va ¿Cómo decirlo? Va conectado A Ubisoft ¿Vale? Las aplicaciones y tal Tienen que pedir permiso Van vinculadas a Ubisoft Pero Ubisoft Luego ya después de vincularlas No tiene nada que ver Y lo he dicho Resist Staff Daba mucho dinero Por la publicidad O sea, por los anuncios que metía Por todo eso Era una locura Me dijeron a mí cuánto Se llevaba mensualmente Y guau Aquí tenemos que abrir No he puesto ni una sola Ni una sola trampa Y ya te sirve No muerto porfa nada ¿Eh, tío? Uy, es que bien se siente La A1 con 5, tío Me ha quedado aquí Puede que me tenés Tengo que esperar de momento ¿Vale? 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 ¿Vale arriba, tío? ¿Vale? Ay, lo que puto fallado, tío Tengo que acostumbrarme A dar las infos Con el otro botón, tío Así puedo disparar bien Este es Es que se nota muchísimo, tío El patino Mira, como tira todo Por ahí, por tira Tiro en la misma posición Un ping 1 o 5 Muy Va Qué pelado Ahí falla mucho, tío Estoy acostumbrado De hecho, voy a hacer una cosa Porque así Así se me quita de la manía Porque si tengo la opción De hacerlo aquí Vale, este Ay, perdón Vamos a ir arriba Me voy a meter un gosho A ver si se me quita ya la maldierda La manía Vale, este Ahí está No No se pone, ¿no? Si pongo así No puedo quitarlo No Bueno, va a pasar Quiero quitarlo para que sí Saber que si lo doy no va a funcionar Y tengo que darle A este por cojones Pero bueno Desde el día temporal anterior Me iba bien la aplicación Yo intenté Bueno, me la descargué Me descargué Me descargué el overwolf y tal Y me decía Algo así como No funcionaba Esta aplicación Está No sé Como que no iba Desactualizada Algo así En principio Alejandro Alejandro Alejandronics En principio ya está listo Fuck Sorry, tío Pensaba No sé por qué He querido poner esto Y he tirado una camada Y paso por la cara De aquí debería llegar Tipo, cojones Pero te vamos a ganar ya, ¿no? Ya estamos aquí un poquito Tal Por cierto, estoy pensando En hacer los vídeos Mucho más largos ¿Vale? Nada de 10 minutos Y tal No, no Mínimo que estén de De 30 minutos cada uno ¿Vale? Al menos los de gameplay ¿Qué pasa? Que hay muchos gameplays Que duran 15 minutos 20 Y he pensado Igual meto varias partidas ¿Sabes? No, otra vez la Tío No sé qué pasa Para las partidas Que no reforzan el lado Que no puedo No puedo hacer yo esto así Porque literalmente Me quedo sin balas, tío Me quedo sin balas, tío De todo Solo tiene 26 balas Bajaron, sí Vamos a bombar Gente de arriba Aquí miren Nadie en bombas, tío ¿Qué cojones? Esperando arriba ¿Vale? Queda el último atacante ¿Está conmigo? Oye, le he vuelto a dar Por tu botón, tío Tranquil, ¿verdad? Sí Vale He's in yellow Yellow stairs He's in yellow stairs He's in yellow stairs No sé si estaba tan lejos No sé si estaba tan lejos, tío Vaya saltito Pensaba que esa ventana Estaba a la izquierda En fin No se lo taparía en la vida Vamos a un granaje Venga ¿Qué tenemos con este? Granadas, alarmas E impactos E impactos, perdón Por cierto No sé cuándo posible Este vídeo como tal Pero hoy Cuando estéis grabando Y haciendo directo y tal Hoy es viernes Soléis hacer algo los viernes Los viernes Los viernes Cuando vais a hacer y tal Tenéis alguna rutina Algo que decís Siempre hago esto Yo hoy Va a ser la primera vez En mucho tiempo que no lo haga Pero De normal Los viernes lo que hago es Tengo un entrecote O voy a comprar un entrecote como tal C no es entrecote Así con patatita No sé qué Y mientras me voy tomando Una copichuela Y luego ya me voy para ir De fiestuqui ¿Sábado curro? Pues Ya, mala suerte La verdad es que me lo apuntaba Si Curras al día siguiente Es un poco putadillo Es una putada Es una putada Pero bueno En verdad es una mierda, eh, tío Una mierda Yo recuerdo Uy, es que yo salía Hasta cuando trabajaba, tío Pero claro Yo Ya me digo Depende La única vez que fui de empalme Hacía el trabajo y tal Uff Fue una vez que ni dormí ¿Vale? O sea, nos recogimos Que el encargado y yo Salimos para ir de fiesta Y a manera de No sé si era de fiesta de empresa O era No recuerdo, ¿vale? Pero bueno Nos recogimos a eso De las seis y algo Y decimos Hostia, tenemos que abrir Porque era el encargado Y yo le he ayudado como tal Y dije Bueno, voy a poner esto así Así me tiran granada Y voy a parar esto Dijimos Entramos a las ocho No vamos a dormir, ¿verdad? Y dijimos Pues ya está Pues ya está Oh, ya está, chaval Vale Han abierto todo esto mal, tío El nivel de las partidas Es una locura, eh Es una mecha locura Se abre normal Bueno, no se abre esto Imagina Porque esto es Aquí Todo esto Así que esto se cierra Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga No está Me hay que estar en mi guapa Tenemos algo desde amarillas No es muy bien detrás mía No lo sé Fue un susto Se ha muerto Listo Es un listo Está pesado, ¿no? Mi correo Vamos allá por ti, chaval Lo sabes Lo sabemos Mil disparas Queda el último atacante No está, no Es un hielo Es un hielo No sé si está dentro o fuera No, estaba dentro Qué mince Lo que voy contando, gente Que cuando Que cuando eso Que cuando Empalmamos Fue una locura Literalmente Era un domingo Abrimos No había ni el tato Porque era una zona Que los domingos No hay nadie Me acuerdo una vez Que estaba así De pie así Quieto Y me quedé Me quedé frito Por unos segundos Y hice así Y yo, hostia, tú Que digo No, no, me estoy ganando sopa, tío Una locura fue eso Pero bueno La vida, amigos La vida Eso la sacamos Por suerte ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo